Gotas de lluvia Solo tú Calmaré ese ruido Que azota mi cielo El viento fresco Me hace bien Caen las hojas Ya es otoño Llegó el invierno Entre los dos Cubriéndose de lleno Lo que pudo arder Y es que no puede ser Más debes aprender Cómo se trata una mujer Si te marchas con otra Al comerte a tu piel Vuelves a mi lado Y no eres tú Si te marchas con otra Sombra y decidete Confiesalo y olvídame Son el recuerdo del ayer Lleno de fe Lleno de veces y ternura Borran de mis ojos la luz Cubiertos por el verlo de sal y de ayer Y es que no pudo ser Es que no pudo ser Aún debes aprender Cómo se trata una mujer Si te marchas con otra Si te marchas con otra Al comerte a tu piel Sientes que los besos Faltan bien Si te marchas con otra Sombra y decidete Confiesalo y olvídame Si te marchas con otra Si te marchas con otra Al comerte a tu piel Vuelves a mi lado Y no eres tú Si te marchas con otra Sombra y decidete Confiesalo y olvídame Confiesalo y olvídame Confiesalo y olvídame ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.